¡Hey G-Bloomers! Bienvenidos al capítulo 7, temporada 3 de DL World Generación Q, titulado Little Boxes. Una alerta de spoiler es necesaria, yo soy Cappy y esto es G-Bloom en español. Continuamos con el ataque de nervios y el corazón destrozado de Finlay, pero con un auto nuevo, a causa del reciente despertar de Sophie, donde ella no es parte de su vida ahora. Busca a Tess, pero esta no contesta, así que llama a Shane y se entera de la muerte de la mamá de Tess. Ellas están en Las Vegas, por lo que tampoco quiere molestar y busca a otra persona en su directorio telefónico, Carrie. Danny llega a casa de Sophie, Mika está preparándose un batido. Sophie se perforó los pezones, cuyo dolor está siendo aliviado por unos paquetes de guisantes congelados. El día de hoy, Danny Productions traerá a Fletcher en vivo. Y esta le pregunta a Sophie si sería extraño que Drea asistiera. Sophie dice que no tendría ningún impacto en ella. Y cuando sus amigas la presionan sobre sus sentimientos con respecto a la ruptura repentina de la semana pasada, Sophie se declara un poco entumecida. Luego pasamos al show de Alice, donde nuestra nueva primera actriz ha invitado a Tom a una conversación cómoda sobre su posible romance destinado. Nos enteramos que la propuesta de matrimonio rechazada de Tom tuvo lugar en la parte superior de la Torre Eiffel. Tom supone que al querer hablar, Alice se refiere obviamente a hacer su próximo libro y no puede hacerlo sin él. En la Universidad de California, donde Angie planea su próximo fin de semana romántico con su profesor, Bella está muy emocionada porque Angie pierde su virginity. Angie se siente súper preparada para tener sexo con este hombre a pesar de no haberse sentido súper preparada para tener sexo con Jordi aun cuando salieron durante dos años. Ve la pregunta, ¿estás enamorada? Regresamos con Carrie, donde Philly acaba de quemar la lasaña y está segura que es un fracaso general en la vida con cero habilidades. Carrie, sin embargo, no tiene tiempo para tal derrotismo, abraza a Philly e insiste en que ella se sume a su partido de bolos de esta noche. De vuelta en el set, Tom sigue presentando ideas para libros y antes de que Alice pueda redirigir efectivamente la conversación, ambos escuchan un ruido proveniente de la pared y Alice se siente increíblemente aliviada de que Tom escuche lo que ella escucha, un gato fantasma. Le he estado diciendo a Sophie que hay un gato ahí y todos dicen ¡Oh, te estás volviendo loca! Tom apoya las locuras de Alice. De vuelta con Mika, Maribel está harta de buscar donantes de esperma en línea, Sophie entra en la habitación anunciando su intención de arreglarse el cabello, pezón perforado, cambio de cabello, típico de estar tratando de superar a tu ex. Comienza dicho evento y Dre está aquí. Dani está encantada de verla porque hay algunas personas a las que quiere que Dre conozca, pero también está claro cuando Dani toca una mancha en la camisa de Dre e intenta hablar entre ellas de manera profesional que hay algo ahí, y ese algo es tensión sexual. La noche de la liga recreativa de bolos está prosperando y nos recuerda que todas las lesbianas se ven geniales con camisa de bolos. De todos modos, Finlay está encantada de descubrir que es bastante buena jugando bolos y se sorprende al descubrir que Carrie aún no le ha pedido una cita a Misty. Carrie está contenta con ser solo amigas, le gusta jugar bolos, salir un poco cada semana y es lo suficientemente bueno para ella. Desafortunadamente no es lo suficientemente bueno para Finlay. En un hotel, un hombre indigno de nuestra casa e hija, porque la vimos nacer en pantalla hace más de 15 años, Angie toma la iniciativa sobre su inquieto profesor, y él le preguntó si estaba lista y ella dijo que estaba lista, y ustedes saben que no lo apruebo. De vuelta en el concierto, Mika hace una conexión instantánea en el bar con Michael, quien pide la misma bebida y dice las mismas oraciones al mismo tiempo que Mika. Luego llega Sophie, vestida resplandeciente, ya saben, con ese look y vestido de venganza. Solo que no hay de nadie a quien deba realmente vengarse. Después de recibir un cumplido de Dharma, una chica de rojo ve a Dree. Dree dice que Sophie nunca le dijo que trabajaba en The Ali Show, de hecho, se identificó como una documentalista. En otro lugar de este evento musical, Dani localizó a nuestra protagonista invitada para este capítulo, Flecha, quien solicita una margarita al final de su presentación. Yo lo tomo con herradura reposado, un poco de limón y la copa totalmente descarchada. En otra parte, Mika convence a Maribel para que le dé una oportunidad a su gran idea, convencer a un extraño que acaba de conocer para que les dé su esperma. Sophie y Dree, en un pequeño love, donde están poniéndose al día sobre el transformador viaje de drogas musical de Sophie, Dree dice ¿Entonces aprendiste la verdad del universo o qué? Sophie dice No, no, nada de eso, pero rompí con mi novia después, así que... Oh man, lo siento. No, está bien, tenía que suceder, debería haberte enviado un mensaje de texto. Sophie se inclina para besar a Dree, quien rechaza el avance, lo que envía a Sophie a una espiral de vergüenza inmediata cuando Dree explica que ahora le gusta a otra persona. Sophie se dirige directamente al bar y pide un tequila doble. A mí me gusta en bandera, tequila doble, reposado, jugo de limón y sangrita. Mientras Sophie espera su catalizador para las malas decisiones, puede ver a Dany y a Dree riendo y coqueteando al otro lado de la habitación. Luego regresamos al juego de bolos donde Vini decide, sin que se lo pidieran, abogar por Carrie, diciéndole a Misty que Carrie es la mejor del mundo mundial. Por cierto, ella está totalmente interesada en ti, pero mientras Misty está de acuerdo con la grandeza de Carrie, dice que ella simplemente no es su tipo. Y antes de que podamos ver la reacción entre ellas, vemos que Carrie escuchó todo y está muy avergonzada y sale del lugar. De vuelta al set, Tom localizó la fuente de los ruidos de ventilación, un pequeño animal, específicamente un gatito, que ha estado viviendo en las paredes de esta oficina. Alice pregunta si ella y Tom perdieron su oportunidad de amarse. Ella se pregunta si tal vez deberían darle otro giro, así que Tom tiene que decirle que ahora está saliendo con otra persona y que está embarazada, así que es en serio. Corte a la lectura literaria de Hendricks, en la que está leyendo palabras que no voy a repetir, un agente se acerca a este y este le presenta a Angie como su alumna, lo que a Angie la etiqueta de su alumna le resulta muy molesto. Y a mí también, pero por otras razones. De vuelta al concierto, Mika y Maribel se llevan bien con Michael, tanto que cuando le preguntan si estaría interesado en donar esperma para su proyecto de embarazo, él dice que sería un honor. Pero primero lo tiene que consultar con la esposa. Ay no mami, no. La posibilidad de que eso pase es mínima. Sophie está absolutamente destrozada y alcoholizada y después de una sesión solitaria en el potobub, vuelve a encontrarse con Dharma, la chica que había visto antes. Esta le reitera su cumplido de que Sophie es muy agradable, pero Dharma se inclina, le hace cosquillas en la mano y Sophie le dice que no solo estaba siendo amable. Con Philei está tratando de disculparse por meterse en la relación solo amistosa de Carrie. No escuchas, Philei, le dice esta. Sé que soy un tipo particular de persona, soy un poco peculiar, lo entiendo. Me gusta lo que me gusta y ¿sabes qué? Me gustaba mucho venir aquí, estar cerca de Misty durante un par de horas jugando bolos en los que apesto, pero ahora olvídalo, se acabó, se acabó. Philei insiste que puede arreglarlo y Carrie dice que no puede, que solo necesita detenerse a que le alcance en el coche. En el hotel Angie está tratando de entablar un diálogo con su profesora acerca de ser etiquetada como su estudiante. Henry dice, lo sé y sigo tratando de convencerme de que está bien, pero creo que me estoy mintiendo a mí mismo. Desafortunadamente él también es su maestro y realmente no puede ver a dónde va esto. Mientras sigue siendo su maestro, Angie entiende y se va con su corazón destrozado. Dree y Fletcher se llevan muy bien y toman unos tragos. Danny aleja a Fletcher, es hora de la actuación, sube al escenario, declara que su primera canción para todos nuestros ex es Becky's So Hot. Junto a la piscina, Sophie y Dharma están bailando como si todos estuvieran bebiendo y nadie estuviera mirando, y luego se están besando. Pero, sorpresa, resulta que Dharma es la esposa de Michael y aparentemente pensó que estaría bien besarse con un extraño en una pequeña fiesta a la que asiste con su esposo a pesar de que aparentemente no tiene una relación abierta. En la pelea que siguió, nuestra querida Sophie termina siendo víctima tanto del drama como de la gravedad y cae en la piscina. En Alice Show, Alice se cuestiona el resultado de su relación y si acaso ella lo alejó demasiado pronto. Tom le pregunta a Alice sobre la chica con la que salió después de Dana. Quizás podría ser ella. Después de omitir la parte donde besó a Lara, y de hecho también tuvo relaciones con esta, menciona a Tasha. Hora de la historia de fondo. Que su relación terminó después de muchos años porque Tasha estaba demasiado intimidada por el éxito del podcast y afirma que Tasha la engañó al final de su relación. De todos modos, una gran noticia. Tom sacó al gatito del conducto de ventilación. Este sugiere que lleve al gatito a un refugio, pero creo que todos conocemos un plan mucho mejor. En el evento musical, Dani le pide un lift a Sophie que se disculpa por besar a Dri y le explica que algo sucede cuando está cerca de ellas. Y bueno, Dani se puede identificar. Cuando Sophie se sube a su vehículo, le da a Dani su bendición para ir por Dri. De todos modos, necesita estar sola por un tiempo. De regreso al lugar, Dani le entrega a Fletcher su margarita trazada y se disculpa por la demora. Lo siento, eso fue increíblemente poco profesional de mi parte. Mi ex besó a dos personas que no debería y luego se cayó a la piscina. Fletcher contesta. Honestamente, es el tipo de caos sáfico por el que vivo. Amén, hermana. En casa de Carrie, Philly por fin preparó con éxito la lasaña, la forma en la que Carrie afirma los pequeños logros de Finlay es tan sutil pero tan paternal y amorosa que reconforta y le hace muy bien a Finlay. Pero entonces suena el timbre, quien está en la puerta es Misty. Ella está aquí para entregar la bolsa de bolos de Carrie, pero inmediatamente admite que la entrega de la bolsa de bolos fue solo una excusa. Me gustas. Espera, ¿qué? ¿Podrías decirlo de nuevo? Sí puedo. Realmente me gustas, Carrie. Carrie, y lo siento, supongo que no estoy acostumbrada a ser perseguida. Es gracioso, porque sabes que no corro. Carrie le invita a pasar y la forma en que dice El niño hizo una lasaña. En la universidad donde Angie regresa a su dormitorio con dos noticias. En primer lugar, aparentemente tuvo relaciones sexuales con ese hombre. En segundo lugar, él rompió con ella. Angie llora en los brazos de Bella y pensé Estas deberían andar, no lo sé, creo que ya veo cosas donde no debería. Ya es de noche y todos nuestros protagonistas se están metiendo en la cama con sus nuevas revelaciones y personalidades. Alice se está metiendo en la cama con su nueva alma gemela, el pequeño gatito, a quien no está segura si llamarlo Mr. Piddles Jr. o Mr. Piddles 2. Con Carrie, Finlay creó una velada romántica para ella y Misty. Ella se retira y deja que el amor fortalezca a estas dos que se sientan, se animan y se besan. Butch and butch, baby. Y así de la nada, las nalgas de Mika que están teniendo el delicioso con Maribel. Y en la habitación de al lado, puede escuchar cómo se mueven. Además, está solicitando una especie de laboratorio de realización de documentales porque está lista para hacer realidad sus sueños. Finlay está en lo que parece ser su propia pequeña habitación con el teléfono en mano, a punto de cometer un error. Comienza a participar en el antiguo ritual lésbico de enviar mensajes de texto a tu ex. Afortunadamente, el teléfono comienza a sonar. El identificador de llamadas dice mamá y esta no contesta. Luego regresamos al concierto fiesta lanzamiento de Fletcher, ahora vacía, donde Dree se adelantó, se quitó la ropa y se metió a la piscina desnuda. Dree le dice a Dani que tiene otra chica en Ohio pero que ya no están juntas, que su novia es secundaria y de alguna manera es complicado a pesar de que Dree está soltera. Dani acaba de salir de algo serio que terminó abruptamente con mi personaje favorito Gigi, por lo que está bien que algo no serio y poco desordenado suceda con Dree, que de hecho podría comenzar aquí y ahora. Nuestro micro momento sexy en la piscina del cual todavía no alcanzo a emocionarme del todo con esta pareja. En fin. Mi calificación para este episodio es de dos estrellas de cinco. Y una estrella fue por Fletcher y la otra por el gatito. El próximo episodio se titula Quality Family Time. Angie tiene un arranque de ira, la familia se reúne, Sophie busca a Finlay pero esta tiene que lidiar con su mamá que regresa. Gracias por ver este video, si te gustó dale like, ese gesto me ayuda a seguir creando contenido, mira esos otros videos, sígueme en mis redes sociales. Es 2023 baby y nos vemos en la próxima ocasión. Chao. 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 Chao.